Música 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 Estás a tiempo como siempre Ven y buscame en el bar Música 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 Ella baila solo cuando quiero Nobody's watching Okay, now move Estoy amando The way you're moving Everybody me estoy quemando, baby Oh, I can't handle it no more Ella sabe lo que quiero She knows she Cuando empieza no puede parar I gotta like I am bueno, mami Nadie compara contigo, na-na Quiero más She knows she Cuando empieza no puede parar I gotta like I am bueno, mami Nadie compara contigo, na-na Quiero más She likes to touch your lips by using mine Cuando nadie esté mirando Me don't know It's hard to get her body off my mind La manera de que ella se mueve Okay, now move Estoy amando The way you're moving Everybody me estoy quemando, baby Oh, I can't handle it no more, baby Ella sabe lo que quiero She knows she Cuando empieza no puede parar I gotta like I am bueno, mami Nadie compara contigo, na-na Quiero más She knows she Cuando empieza no puede parar I gotta like I am bueno, mami Nadie compara contigo, na-na Quiero más De esa manera, yeah Ella no puede parar I gotta like I am bueno, mami Nadie compara contigo, na-na Quiero más She knows she Cuando empieza no puede parar I gotta like I am bueno, mami Nadie compara contigo, na-na Quiero más La primera vez La primera vez La primera vez Me La primera vez -a